hola amigos aquí una vez más con un vídeo de muestra de los avances del playstation 2 portable tengo las luces apagadas este bueno tengo la televisión prendida pero no tiene nada las luces aquí para, quería mostrar un pequeño este vídeo de lo que he avanzado y pues aquí vamos, lo tengo conectado a la batería como pueden ver le conecte un control inalámbrico, así se alcanza a apreciar con luz apagada es un recibidor de un control del playstation 2 de un inalámbrico como pueden ver aquí lo tengo control, este ahorita lo vamos a encender el control está conectado o soldado al puerto número 2 porque en el puerto número 1 ya tiene este el control número 1 conectado este y aquí tengo el número 2, bueno éste lo puse en el número 2 para pruebas nada más más que nada este vamos a correr un juego y veamos qué tal qué tal corre como pueden ver ya lo tengo ya tengo el el netpack, digo este el free amp cv instalado y creo que mejor voy a aprender a los voy a pausar el vídeo en lo que lo aprendo ok ya está prendida la luz como pueden ver este lo que quería mostrarle era el que le soldé este control en el puerto número 2 el residuo del control inalámbrico para pruebas nada más que nada este ya que en el puerto 1 está soldado el otro control ya estamos en la sección de juegos voy a cargar el juego de Monster Hunter para mostrar las cinemáticas y cómo corren los juegos este cómo lo corre no voy a poder jugarlo ya que este nada más es de prueba quería mostrar lo fluido que corren las cinemáticas porque aquellas personas que están familiarizadas con el playstation 2 especialmente el slim específicamente el slim que la mayoría de personas corren los juegos cuando lo hackean cuando free amp cv lo corren desde un USB y este y como pueden ver no tenemos ningún USB quiero detener los USB no hay nada este no estoy corriendo el juego desde el USB estoy usando otro método y lo que me hace lo que me permite este método o el beneficio de este método es que el juego corre fluido las cinemáticas corren fluidas como pueden ver si pueden apreciar no hay ningún tipo de lag ni este ni esquipea ni nada de eso disculpen que no tiene audio aún no le conecto las bocinas pero igual pueden este ver que la cinemática es fluida igual este quería mostrarles esto más que nada lo bien que corren los juegos este como les digo no puedo usar este control porque lo tengo conectado en el puerto número 2 y este y no no me deja jugar tiene que estar en el puerto 1 y ahí está como pueden ver corriendo a máxima velocidad este voy a apagar la consola y voy a este a mostrar voy a desconectar también del poder porque no quiero que se vaya que vaya a tener correr un accidente y se vaya este a tocar los cables mientras estamos mostrando ok para empezar este como pueden ver tengo aquí el control conectado en el puerto número 2 este tenemos este soldada la tarjeta de memoria el control número 1 el HDMI listo la pantalla está soldada directamente a la placa usando los 5 voltios el ventilador la toma de corriente para la que es la consola y el custom plug de de salida de video del PS2 y su ventilador original y así es como la tengo todo la tarjeta de memoria desde aquí estoy corriendo free MCB este es el control que va el chip que va a correr todo el control de como vamos a controlar esta cosa este se lo voy a remover nada más lo tengo de prueba para poder este navegar en el menú del del free MCB y pues nada que aquí así es como va la consola y quería mostrarles esto pues espero les guste el video denle like compartan con los amigos que les desean les gustan este tipo de cosas así pues nada que nos vemos para el próximo nos vemos en el próximo video y pues igual este hasta la a la próxima compañeros nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo